Hola, pues aquí les muestro el catálogo de la Bon Campaña 11 Ay, miren qué bonito vestido Con nuevo perfume Secret Fantasy Qué padre, que si compras el perfume También venden más cositas con él Como para la boca y para las uñas El tentador aroma de la frambuesa Atrapará tus sentidos con las notas de jazmín Conecta con tus sueños y déjate conquistar Por el algodón de azúcar Mi secreto Creo el mundo a mi gusto Uy, sí, qué padre, ¿verdad? Miren, y el de ella Mi secreto No me detengo para cumplir mis sueños Miren qué padre Mi secreto Estoy enamorada de la vida Qué padre Cada perfume trae su frase Pero luego nos brincamos a lo de los ojos Pestañas Algunas Miren el fleco No a todas Nos queda el fleco Algunas muy bien Algunas Mejor sin fleco Buscas una máscara que no te baje las pestañas Shula es para ti Miren aquí Ahora maquillajes Y corrector Chapitas Labial Estos que tienen en medio Al centro ayuda a la producción de colágeno Extra volumen fórmula especial Al centro que Ah, bueno Trae su detallito ahí Para ayudar más Que haga colágeno Con el poder de durar hasta ocho horas Así es un labial A mi manera Ay, sí Que duren Hay unos que luego Luego se caen Mi zona de ojos Sin ojeras Ni arrugas Mi rostro Perfectamente Límpio Hace Que mi personalidad Brille Sí, que brille la personalidad No la cara A ver Las cremas Saliu Paquetes Menor apariencia de arrugas profundas en dos días ¿Será? Mejor apariencia de flacidez en dos días Disminuyo la apariencia de manchas en siete días Cremas Cremas Miren Esta es nueva ¿No? ¿O no la había visto? De aguacate De jalea real Ay, última vez ¿Por qué? Estas son Para la piel Cremas Losiones Mejor dicho Para protegerse del sol A ver Hay veces que en los catálogos Vienen cosas padrísimas Y hay veces que voy a encargar esto Y hay veces que no te gusta nada ¿No les ha pasado? Yo creo que sí, ¿verdad? Miren aquí Y la línea Mark Es esta ¿O no? Sí, ¿no? Miren este El que pone sellitos El que pone sellitos Para la boca Después de bañarte Después de bañarte Perfumes fuertes Ay, sí Este huele muy bonito Perfumes para hombres Máscaritos Máscaritos De mujer Miren el vestido Este Estos son de larga duración De hombre Mi aroma refleja Mi magnetismo Irresistible Disfruto de un sentimiento Que es eterno De hombre 300 kilómetros Por hora A ver Delineador y perfume Y rolle Miren Este vestido Ay, qué bonita imagen Vean Qué bonita Las lentejuelas Es un saco ¿Verdad? Miren qué padre Se ve Perfume de hombre Perfume de hombre Para el cabello Para el cabello Desodorante Para los pies Nueva línea lavanda Miren lavanda Miren lavanda Para los pies Este me encanta Porque es la línea Natural De champús De champús Cremas Cremas Miren para el cabello Miren para el cabello Miren para el cabello Miren para el cabello Desodorante Cremas Cremas De hombre Un aroma que conquiste y me acompaña Cremas Cremas rolle Cremas rolle Para la piel con tendencia al acné Los que me gusta Los que me gustan Este mi favorito Miren para el cabello Miren para el cabello Sombras cremosas para párpados Gel para cejas ¿Qué tal? Gel para cejas Miren para cejas Miren dibujar Con el delineador ¿Qué tal? Mis favoritas Estas de brillito Pero no es esta Para todos los gustos Ultramate 99,99 Crema para las manos Y esto fue todo lo de Cosméticos Campaña 11 de labor